Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Durante el 2019 hubo 65 bajas de policías preventivos en el municipio de Irapuato, de los cuales seis renunciaron en diciembre. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. Esto luego de los tres asesinatos de uniformados que pertenecían a la corporación local durante el último mes del año. El funcionario municipal dijo que con los elementos se insiste en que sigan los protocolos de seguridad. No obstante, Irapuato fue el municipio que con siete homicidios de elementos durante el 2019 encabeza la lista en la entidad. Durante el mes de diciembre, el principal decomiso que se realizó en los operativos fue el de 10.000 luces de bengala en los cruceros del municipio de León. Así lo señaló el director de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra. Asimismo, se levantaron 100 infracciones el 24 de diciembre a los comerciantes ambulantes que no tienen permiso para realizar la venta de sus productos en vía pública. Aunque las predicciones en materia económica para el 2020 apuntan a que será un año de recesión y el municipio de León no espera tener mayor crecimiento, al menos prevé tener estabilidad respecto al número de empleos. Esta mañana, durante su discurso del 74 aniversario de los Mártires del 2 de enero, el alcalde Héctor López Antillana reclamó nuevamente la falta de recursos de la federación y aseguró que el 35% de los ingresos de este año serán de fuentes propias. Asimismo, reconoció que durante el 2020 existirán adversidades económicas, por lo que la inversión en el fortalecimiento del empleo será indispensable. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana ve el siguiente bloque informativo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!